¡Ey! ¿Qué pasa este horario? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio del Coliseo de Héroes Y vamos a continuar Me gustaría entrar a la tienda de mejoras No sé para qué realmente, tío, si es que me gustaría que aquí pusiesen chips de calidad T Si pusiesen ahí chips de calidad T, igual compraba alguno, pero no los ponen Lo que vamos a hacer es tirar aquí una cápsula de estas especiales Ah, sí, porque sí, me ha apetecido ¿Qué va a salir aquí? ¡Hit! ¡Anda! Hablábamos de Hit, de que podía ser el rival de hoy Y nos sale Hit aquí como figura ¿Tiene rompelímites? ¿Tiene rompelímites a UR? ¡Ojo, eh! ¡Ojo las estadísticas del UR! 3.900 de punto de salud, 3.400 de ataque, 2.800 de velocidad y 1.300 de defensa Diría que es una figura defensiva Bueno, no precisamente Bueno, no tiene por qué ser defensiva La verdad es que no sé qué es Puede ser de ataque Puede ser de ataque, puede ser de velocidad Incluso podría llegar a ser defensiva Podría ser perfectamente una figura defensiva Bueno, ya está, sí No sé qué tipo de figura es Pero evidentemente no la vamos a utilizar en el día de hoy Vamos a la historia Anda, y es Goku Anda Esto sí que no lo esperaba Mira, pues esto rompe Rompe la estadística esa de Universo 7, Universo 6 Y nos deja con dos enfrentamientos contra el Universo 7 seguidos Cuatro de los seis De esta fase previa Serán enfrentamientos contra Personajes del Universo 7 Vale, pues nos enfrentamos a Goku Y se parece así a Goku normal Debe ser la primera vez que nos enfrentamos a él Oye, ¿cómo van las cosas hasta ahora? Pues ha perdido Eh, has perdido tú también, ¿eh? La persona que te venció quiere combatir ¿Y eso? Vamos a mostrar preocupación No he visto el equipo de Goku, ¿eh? A ver, ¿quién es este aspirante misterioso? Se ha sorprendido Ah, ya veo Bueno, tiene sentido Supongo que no ha parado de entrenar y mejorar Bueno, hemos perdido Así que volveremos a la arena Siento que al final no pudiésemos acompañarte Pero tienes todo nuestro apoyo Y ahí está Hola, pensé que podríamos encontrarnos aquí Sí, claro Solo me falta una victoria Quería combatir contigo al final Me alegro de que podamos enfrentarnos de nuevo Bien Voy a emplearme a fondo Pues... Pues ojo, ¿eh? Eh, ¿qué? ¿Por qué no me transformo en Super Saiyan? Bueno, tampoco me ayudaría mucho, ¿no? ¿Qué estás diciendo? Lo de Vegeta, tío Jejeje Estoy que me vengo arriba Seguro que tú también Bueno, pues sí Estoy emocionado por enfrentarme a Goku Allá voy Allá vamos, Goku La verdad es que no me esperaba a Goku para nada, ¿eh? No me esperaba a Goku para nada, ¿eh? Pensaba... A ver, tiene sentido realmente Porque nos hemos enfrentado prácticamente a todos los personajes En este coliseo de héroes Goku Nivel 63 Por encima de Vegeta siempre Y ojo, ¿eh? Ojo porque tiene pinta de complicado Ahí vamos ¿Qué equipo tiene Goku? ¿Tendrá varios Gokus, quizás? Bills, Wills, quizás Goku, Gohan, Piccolo Krilin y Tensión Equipo curioso, cuanto menos Equipo ultra defensivo Equipo ultra defensivo Y no precisamente lento, ¿eh? No precisamente lento A ver Veamos Vamos a necesitar bastante velocidad, ¿eh? Son bastante, bastante rápidos Y el problema es que Si queremos velocidad no puedo meter ni a 17 ni a Broly, tío Pero es que 17 me parece clave Es que a mí 17 me parece clave Podríamos tirar de la combinación 18 cel 18 cel Gotenks El problema 4.000 de ataque 5.000 de ataque Estamos hablando de las figuras ofensivas, ¿eh? 4.000 de ataque 5.000 2.800 Tensión 3.400 Krilin Hombre, si me pone Gohan y a Piccolo en las bandas Vamos a tener un problema Casillas de activación lo vemos por aquí Piccolo en la de adelante La frontal Gohan lo puede poner en la izquierda No en enfrentamiento con 18 Goku puede ir con 18 o con Cell Krilin al medio o con Cell Y por último Tensión al centro o con Cell también Parece que Es bastante probable que le ponga uno en la izquierda Son 3 las figuras que puede poner en la izquierda Mira, vamos a ir así, ¿eh? Vamos a ir así para ir rápidos Y meter un golpe Pero... No sé yo hasta qué punto vamos a aguantar Piccolo derecha Gohan centro Goku atrás Goku no está en casilla de activación Gohan y Piccolo no lo tengo claro Si están en casilla de activación o no Goku seguro que no Porque hemos visto que Que era La fila de adelante Derecha e izquierda Vale Bueno, se activan aquí todas las habilidades Y vamos a ver Bomba de energía Entiendo que en velocidad vamos a ganar, ¿eh? La bomba de energía da igual, ¿vale? Me da igual porque es que no No creo que ofresemos a llegar Vale En velocidad ganamos En velocidad ganamos Vamos a golpear antes La cosa es aguantar Cell no va a aguantar ni de coña Un golpe de Goku Vale, eso es una realidad Y Cell no va a reventar a Goku tampoco Eso... Eso está claro Pero si puede Si puede dejarlo tocado Ahí está, ahí está Golpe Y además Eh... El ataque extra Vale Por ahí vamos bien, ¿eh? Por ahí vamos bien Más 300 al ataque propio Y de los alidados Joder Vaya habilidad que tiene, ¿no? Vaya habilidad que tiene Vale Piccolo va a aguantar Piccolo es una figura defensiva Y 18 tampoco es que tenga aquí Un super ataque Así que Piccolo va a aguantar Y va a aguantar mejor que Goku Porque es una figura defensiva Por lo que digo, ¿no? Un poco más de la mitad de la vida Digamos que tiene Y aquí está la clave Aquí está la clave Aquí Gotenks tiene que reventar a Gohan Con el ataque extra, ¿eh? Con el normal ni de coña Con el ataque extra Igual hay una mínima posibilidad De reventar a Gohan Y quitarnos una de las figuras, ¿eh? Oh, qué grande Grande Gotenks Muy grande Gotenks Más 5% al daño infligido propio Y otro con la habilidad de más 300 Más 300 al ataque, tío Otro de más 300 al ataque Celca, evidentemente Se ha subido 1000 el ataque 1000, no 600 el ataque 300 en la habilidad de Goku Y 300 en la habilidad de Gohan Lo mismo para Piccolo 600 subido el ataque Pero 18 aguanta 18 aguanta Y eso es importante De cara ganar en velocidad Porque si hubiese perdido yo Las dos figuras de velocidad Habríamos tenido un problema Vale Vale Pierde a Gohan Y... Pierde... Bueno, pierde velocidad, ¿eh? Pierde velocidad Ahora mismo está en 2.000 Y 3.600 5.600 Y tiene estas dos Krilin y Tessinhan Vamos a ver ¿Qué hacemos? El más rápido aquí Está claro que es 17 8.000 Y aquí tenemos 5.600 Y ponle unos 3.000 de aquí Bueno, son 2.800 Se quedarían 8.400 Pero si metiera a Krilin Ganar en velocidad Pero sobradísimo Incluso si mete a los dos Y quita a Piccolo Por ejemplo Pues ganaría más en velocidad Todavía Va a ganarme en velocidad Tenga 18 O no Así que... 18 vamos a sacarla Y... Vamos a jugar así Vamos a jugar así 17 bloqueando el golpe A Broly O Gotenks Vamos a poner a 17 Cubriendo a Broly Vale, Broly Que tiene el ataque subido Y se lanzan a la derecha Se lanzan a la derecha Van a ser más rápidos O sea, ha sacado A las dos figuras más rápidas Que en este momento Eran Krilin y Tessinhan Piccolo aparece por detrás de Tessinhan Van a golpear por ahí Por esa parte izquierda Y la clave es que Krilin caiga Igual que antes ha caído Gohan La clave es que Gotenks Ahora elimine a Krilin Veremos si es posible En velocidad voy a perder Casi seguro Vale, voy a ir a pillar un 300 Nada, si es que pilla 300 Tío La IA ya A estas alturas De la historia Y a estas alturas De combates De esta dificultad Siempre te pillan 300 Tío, es increíble Vamos a ver Golpea a Krilin Gotenks aguanta Vale, Gotenks aguanta Y después aquí Me va a golpear al maestro Que esto iba a suceder Si o si Así que tampoco Tampoco nos Perjudica tanto Bueno, Gotenks se lleva el golpe Y aquí Gotenks va a golpear a Krilin Krilin a 500 Por favor, ataque extra Gracias Porque sin el ataque extra Se podría haber liado Bastante más el combate Krilin cae con esto Vale, vale, vale Aumentan bastante las posibilidades Con esto Porque ahora Ojo Están 18.000 de vida Vamos a meter daño Pero Va a aguantar bien También el maestro Pero Va a meter 17 Que tiene muy buen ataque Y va a meter Broly Y además 17 Con ataque extra Y Broly ahora mismo Está en 10.000 de ataque Broly ahora mismo Está en 10.000 de ataque Y ojo Porque es importante Lo de que Haya caído Krilin Porque era la figura Más rápida que tenía Y ahora se queda ya Solo con esas 3 posibilidades Vale, ahora va a sacar Atención, Piccolo Y Goku Vale, va a sacar a las 3 seguro Y ojo Broly Lo que ha metido Broly lo que ha metido Y Broly que se sube el ataque Yo mantendría igual Fíjate lo que te digo Yo mantendría lo mismo Incluso Vale, ataque definitivo Los dos Igual ahora no mantendría lo mismo Igual ahora no Voy a hacer una cosa Voy a meter el 17 ahí Estamos nosotros En 4.000 de velocidad Y aquí tiene 4.800 Ya solo con eso nos gana 4.800 Y 3.600 Joder 4.800 Y 3.600 Es mucho más Yo creo De lo que podemos conseguir Con cualquier combinación La mejor combinación Es quitar a Broly ¿Hasta qué punto Puede salir rentable Y quitar a Broly Podríamos tirar así Podríamos tirar así Pero es que como Meta el ataque definitivo Yo creo que caen Yo creo que el único Que podría aguantar El ataque definitivo Aquí es 17 Pero es que yo creo Que ni metiendo 18 Somos más rápido Se quedaría en unos 8.400 Si yo meto 18 Se quedaría en unos En unos 8.400 También tío Se quedaría exactamente igual Se quedaría A ver Exactamente igual no Seguramente me ganarían Por poco en velocidad Me van a ganar Por poco en velocidad Hay que jugársela Hay que jugársela Goku en la derecha Piccolo en el medio Para atacar Pensé en la izquierda Yo creo que Piccolo Que no es el que más ataque tiene El que más ataque tiene es Goku Con el ataque definitivo De Piccolo Yo creo que Hay una mínima posibilidad De que aguante Piccolo que se ha aumentado 5.000 la defensa Al maestro Y 300 Y Piccolo a suya Aunque seamos más rápidos Es posible que Piccolo aguante Más 70 la defensa Ahora Otro 70 la defensa Más 70 la defensa Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Bueno ¿Cómo se ha aumentado la defensa? Bueno, 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 bueno Tenemos que ser más rápidos Y Y ni algo así Vamos a conseguir nada Somos más rápidos Somos más rápidos ¿Hemos hecho bien En meter a 18? No me lo creo No me lo puedo creer Madre mía El 300 al final El 300 al final El 300 al final Vaya tela Golpeamos antes Pero 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 habéis visto Lo que se han subido a la defensa No vamos a reventar a nadie Ni de coña 800 Ya ves Ya ves Gotenks tiene muy buen ataque Tío Por favor Revienta a Goku Oh Gotenks Eres grande Eres grande Ni con las subidas de defensa Ni mierdas Eso sí Se vuelve a subir el ataque Ahora 17 Por favor Revienta al maestro Es que el maestro Se ha subido 5000 La defensa No va a caer ni de coña No va a caer ni de coña Mira pues se ha quedado a nada Tío Se ha quedado a nada Se ha quedado a nada Tío Se ha quedado a nada Golpea a Piccolo 18 cae Gotenks cae Y 17 se mantiene 17 se mantiene Y yo con el maestro Voy a aguantar el golpe Problema Joder tío Se ha quedado a nada Al maestro Se ha quedado a 426 Y se han quedado a 906 Y a 650 152 tío Vale Somos más lentos Eso es evidente Que somos más lentos Es una evidencia Vale Entonces La clave es Porque tienen 3800 Y nosotros 1500 Bueno 1600 La clave es Es que si los pongo Los dos separados Puede poner Aquí a Piccolo Que revienta A 17 Y en el otro lado Tensión Que revienta a Broly Porque tiene 200 de defensa Entonces Yo creo que hay que cubrir A Broly Yo creo que necesitamos A uno Que tanquee al otro Vale Y lo vamos a poner Aquí en la parte incierta Porque Broly Tiene una casilla de activación Aquí Lo vamos a poner así ¿Qué pasa con esto? Que si me lo deja Así como está Pues es probable Que me gane Porque me va a golpear Dos veces al maestro Pero es que si los pongo Si los pongo separados Puede poner Uno a cada uno Y perdemos igualmente Es probable Que hayamos perdido Es muy probable Que hayamos perdido Se sube la velocidad Y tal Pero 2000 y 3900 Hay una mínima posibilidad Si no pilla un 300 Vaya Cela con los multiplicadores Es que siempre Coge el 300 Se nos ha perdido ¿Vale? Hemos perdido Porque me dejan 2.300 Perdimos Perdemos Perdemos Porque se ha quedado 400 el maestro Perdemos Por mala suerte Tío Perdemos Porque siempre Pilla el 300 En el multiplicador Tío Es que es brutal Es que es brutal Tío Es brutal Pues nada Pues habrá que Habrá que probar Otra estrategia Es que no lo sé Tío Es que hemos tenido Mala suerte Hemos tenido Mala suerte Se ha quedado A 400 Tensión Se ha quedado A 200 y pico Que si hubiese hecho Al ataque extra 18 Que creo que no lo ha hecho Igual caía Mira vamos a probar A ir a saco Vamos a ir a saco Buscando aquí Mira de hecho Vamos a hacer esto Vamos a colocar La combinación Zell y 18 En la misma columna Y vamos a meter Y vamos a meter a Broly Con 9800 Ataques Ahí Broly va a ser más rápido Vamos a ser más rápido Seguro Y entre 18 Y Cell Pues no sé Igual hay una mínima posibilidad De reventar a Goku No lo sé No lo sé A ver Bueno somos más rápidos Por favor Los multiplicadores Tío Dejate joderme ¿Sabes? Dejate joderme Porque vaya tela Con lo de antes Tío Es que todo el rato Pilla 300 Tío Y ahora no ha pillado 300 Porque iba a ganar yo seguro ¿No? Con el 280 Si hubiese tenido la posibilidad De ganar con el 300 Habría sacado el 300 No sé Goku cae Goku cae Porque 18 Tiene más ataque que Cell Y lo vamos a dejar A mitad de vida Bueno sí 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 Mita de vida Sube el ataque Sube el ataque A los compañeros Pero bueno Aquí Goku en principio Tiene que caer No me jodas No me jodas Tío Y encima Se sube ahora 600 el ataque Tío Y se sube 600 el ataque Cell está afuera Se ha quedado 700 Tío Si hubiese hecho El ataque extra Buah Y Gohan Tampoco va a caer Bueno No va a caer No va a caer No va a caer A 400 Esto Esto en igualdad De niveles Vale Porque es que me sacan Bastante nivel Esto en igualdad De niveles Se traduce En que Gohan Habría caído Goku habría caído Me revienta Broly Aquí me va a golpear Krilin Y se le cae también Pues nos hace falta Más nivel Tío Es que mirad Los 78 79 75 76 76 Y nosotros Y nosotros tenemos 2 al 60 Que por cierto Estaba en este turno Y 3 al 70 Bueno pues nada Se ha acabado el combate Se ha acabado el combate Pero vamos Vamos a intentarlo Pero El combate está acabado El combate está acabadísimo Me saca además Krilin Atención Dos figuras bastante rápidas Ya lo hemos visto antes Vamos a ver Vamos a ver Que se puede hacer Somos más rápidos Entonces ahora que vamos A ser más lentos Le pone Dos 300 Por si se pasa uno Que pille el segundo Que además es lo que ha pasado Increíble Increíble la suerte Vale Vamos a ver Tensión ¿Qué hacemos contigo? No hacemos nada Porque es que tienen Esas habilidades De subirse la defensa Hasta el infinito Y no les No le hago nada Tío No le hago absolutamente Nada de gana Goten Va a golpear a Piccolo Bueno Goten Y después 17 También va a golpear La clave es que 18 Que está En pena de vida No caiga Ojo Porque Goten Podría incluso Reventar a Piccolo Con el ataque extra Cosa que nos vendría bien Y ojo Porque 155 El artículo 155 No sé Había que nombrarlo Tío Había que nombrarlo Ha sido una cifra ahí Que vaya tela Bueno Piccolo cae Evidentemente 18 cae No voy a pasarlo rápido No voy a saltar al combate Porque no sé Que va a pasar Vale Aguanta Aguanta 18 Bastante bien Y aquí Grilin Que vuelve a golpear Vale Hemos aguantado Con las tres figuras Ha caído Piccolo Y le enseñan Bueno Algo de daño Hemos hecho Ataque definitivo Momento clave Momento clave Del combate Pero es que tenemos A este Gohan Con 4000 De velocidad Yo voy a salir Con la misma combinación Que antes Incluso no Te digo más Te digo más Te digo más Voy a poner a 18 En el otro lado Porque Grilin Tiene mucho menos defensa Atenciar No lo voy a poner En la derecha ¿Veis? Atenciar No lo iba a poner En la derecha Eso era evidente Vale Y bajamos 1000 La velocidad A Grilin Realmente Mientras baje La 1000 De velocidad Alguien me da igual 350 de defensa Ataque propio No sé qué Ataque propio Defensa Velocidad Velocidad Ahí está Velocidad es importante Subo la defensa Madre mía Tío Goku Usas una estrategia Bastante guarra Ahí de De defenderte al máximo Ganamos en velocidad Por poco Multiplicadores Por favor Por favor Joder tío ¿Por qué me lo tienen Que poner al final tío? Todos por debajo De 200 Y al final Un 300 Menos mal Gohan cae Por mucho Por mucha velocidad Que haya subido Mucha defensa Perdón Que haya subido Cae Vale Gohan cae Ya solo le quedan 3 figuras Vale Sube ataque Al resto de figuras Aquí ataque definitivo Aquí ataque definitivo Vamos a ver Vamos a ver Porque tensión Va a aguantar bien Tensión va a aguantar Yo creo vivo Y Krilin Yo creo va a recibir Bastante más daño Vamos a ver Krilin Vamos a ver Porque tensión Cae Tensión cae Y Krilin Se queda casi muerto Eso si que no me lo esperaba Vale ¿Quién queda en el campo? Goku está afuera Solo queda Krilin Creo ¿A quién golpea Krilin? A 18 ¿Puede ser? Creo que Krilin Golpea a 18 ¿No? O no O Krilin está a la izquierda Y me golpea a mí Al maestro Krilin golpea al maestro Hemos ganado Hemos ganado Vale Ha sido un combate difícil Ha sido un combate Bastante difícil Bastante difícil Hemos perdido la primera vez Pero ahora en esta segunda Ganamos Tiene ataque definitivo Pero voy a cubrir Las tres líneas ¿Vale? Por si acaso Con el golpe de 17 Es suficiente Está a 701 A 300 el otro 4.800 el maestro Hemos ganado el combate ¿Vale? Combate difícil Combate Difícil Y con una estrategia Un poco guarra Por parte de Goku Somos más rápidos Pero bueno Va a acabar bien Va a acabar bien Vale Vamos a acabar bien A la segunda Bueno A la segunda Se ha complicado el combate Pero es lo dicho A más nivel Nosotros Habíamos solucionado esto antes A más nivel Si hubiésemos estado a más nivel Habríamos solucionado esto antes De hecho Parece que va a acabar 18 con el combate Reventando al maestro Pues sí Pues ahí está Bueno Ha funcionado esta vez La estrategia Ha sido una estrategia Un poco kamikaze Aunque sí que es verdad Que es lo que decía A mayor nivel Esa estrategia Habría sido perfecta Porque caían Goku y Gohan En el primer turno Y ya solo se quedaban Con Krillin Con Tensián Y con Piccolo Y esta estrategia Si hubiese salido bien Si hubiese salido bien He estado al mismo nivel Habrían caído seguro Se ha quedado uno a 400 Otro a 600 O algo así Pero bueno Hemos acabado ganando el combate ¿Vale? Ha salido bastante bien Y con esto cerramos En principio La fase previa Esta del torneo Del Coliseo de Héroes ¡Uf! Me has ganado Vaya eres muy hábil He practicado mucho Pero me has ganado De todas formas Ojalá pudiésemos jugar Una revancha ahora mismo Pero he perdido Así que estoy eliminado En fin Volveremos a jugar alguna vez Te lo prometo Si en los combates libres Aparecerá para enfrentarse A Goku Y estoy seguro De que será un combate Extremadamente difícil Vamos a ver Porque supongo Que nos darán Experiencia de figura Experiencia de maestro Quizá nos dan una figura No sería la primera vez Aunque todas las figuras Que dan son N Bien Bien Has pasado el torneo final Lo lograste Bien hecho Se lo está diciendo ese Pero no Ese no es Soy yo Uf Ha sido muy emocionante Pero esta es la hora de la verdad Estás entrando en el dominio De los dioses Ahora habla De fase final Antes decía Que iba a ser una final Ahora habla De fase final Y ojo Que pasa aquí Ojo Vegetta y Kakarot Kakarot ¿Tú me has perdido? Si Aunque esperaba Poder combatir un poco más Igual que yo Oye Todavía no han anunciado El final de la ronda Así que aún Quedan plazas vacantes ¿No? Supongo Pero ¿Qué importa? Tengo una idea No me lo creo Bueno Ya sabemos Quién viene ¿No? No hace falta ver Nada más Ya sabemos Quién viene ¿No? No sé si será El rival En este La fase final O algo Pero se viene Vegetto En principio No creo que sea Gogeta Supongo que será Vegetto ¿No? El que El que Encontremos Bueno pues Pues vamos a traer A Vegetto O a Gogeta Ahora voy a explicar Las normas Del torneo Mundial De figuras Hemos llegado El torneo Final Solo puede haber Un campeón Los participantes Del combate Solo se revelarán Cuando vaya A empezar El encuentro Así es más divertido Vale Me sorprende Que hayas superado La fase preliminar Supongo que es difícil Ganarte Yo también pensé Que te eliminarían Pronto ¿Están los dos Tío? Billis y Champa Ojo eh Bueno pues Parece que tendré El placer De acabar Contigo yo mismo Yo podría decir Exactamente Lo mismo Sobre ti Vale Muy bien Muy bien Billis y Champa Están en el torneo Así que no No es una final Es un torneo Es un torneo Que empieza ahora De momento Sabemos que somos Tres como mínimo Cuatro Supongo que habrá Ya casi es la hora Si gana alguien De cualquier universo Que no seas tú ¿Quién sabe Lo que harán Los dioses En la destrucción? Podría borrar Todo este sitio El mapa Tienes que impedirlo Escucha No quiero meterte Presión Pero debes ganar A toda costa Pase lo que pase Venga vamos a sentir Oye pero esto sigue ahora Tío No hay una pausa O algo Es una buena respuesta Te has convertido en alguien Con quien siempre Podemos contar Venga déjate De lágrimas anciano En fin Haz Hazlo lo mejor Que puedas Vale parece que esto es seguido ¿No? O me dejas ahora parar un poco Ver si puedo subir de nivel Figuras Se escucha como Como si fuese el público O algo No 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 Que esto sigue Tío Que esto va a tope Ha llegado la hora Del primer combate Aquí están los competidores A ver Yo decía que me iba a enfrentar A hit Pensaba que iba a ser El combate contra Goku Pensaba que el combate Contra Goku Iba a ser contra Hit Realmente Pero no Lo tenemos aquí Así que tú eres mi rival Para que lo sepas No podrás vencerme Con figuras viejas Será mejor que te revives No El mejor asesino Del universo 6 Hit Todos los jugadores Se aseguran que es bueno A saber que estrategia usará Vengo Ve con cuidado Con cuidado Me gustaría Me gustaría ir a ver antes Lucha Bueno venga Si nos meten esto seguido Tío pues vamos a tope Pues vamos a tope tío Hit Nivel 65 Vamos a ver El nivel de las figuras Vamos a ver Que estrategia usa Hit Y no sé Con este nivel de figuras Podré vencer a Hit No sé Es una buena pregunta No tengo respuesta para eso Equipo de Hit Con Goku y Vegeta En Super Saiyan Con Hit Con Frost Y con Kyabe En Super Saiyan también Vale Niveles 79, 82 Más nivel todavía Venga Muy bien Tiene dos figuras de velocidad Dos de ataque Una de defensa Como yo básicamente Vamos a empezar así Vamos a empezar usando nuestra estrategia A ver que plantea Plantea ir con velocidad Cell está fuorísima Cell está fuorísima Frost va a golpear por derecha Pero por el medio Ojo porque le metemos dos golpes muy fuertes 17 mete mucho Y Goten también Vamos a perder en velocidad Vale Va a pillar un 300 seguro No había duda No me sorprendo No me sorprendo Porque era lo normal Golpea a Vegetta Cell Clave que Cell aguante Porque así el maestro Pues se ahorra un golpe Vale Bien Bien Confiaba en que iba a aguantar Porque además Vegetta Era una figura de velocidad Vale Maestro va a golpear aquí Y aquí cae Cell ¿No? Sí Era bastante evidente Y aquí nada Vamos a atacar a nosotros ahora Tenemos a Cell fuera Pero tenemos a 18 Aún tenemos a 18 Vale 6900 se ha llevado Y un ataque extra Hit Vale De momento Digamos que no está mal Vale 3300 Ahí está Digamos que de momento No estamos nada mal Aquí 17 Que va a golpear a Hit Y que lo va a reventar 3300 Ojo porque se queda tocadísimo Se queda tocadísimo Tío Si hubiese salido a Broly En lugar de 17 Cuidado Y total Hemos perdido en velocidad Bueno vale Ahí está este primer turno Que deja a Hit Con solo 3300 Deja a Hit Bastante bastante tocado Vamos con Estoy por hacer la estrategia de Broly Es que ni siquiera metiendo a 18 Nos aseguramos ganar en velocidad No ha caído ninguna de las dos figuras De velocidad que tiene Vamos a hacer la estrategia de La estrategia de Broly Tío Guardando a Broly Vamos a hacer guardando a Broly Ha sacado a Vegeta Ha sacado a Bueno Ha sacado a Vegeta afuera Y ha metido a Hit Vale Yo creo que Ha colocado uno en cada línea Frost va a golpear al maestro Goku No va a reventar a Gotenx Porque es una figura de defensa Y yo creo que el golpe de Hit 17 lo puede aguantar Y solo golpea una vez Solo golpea una vez Yo pensaba que iba a poner dos figuras Allí en la línea derecha Pero no 260 Nada tío He pillado un 300 Pero Estábamos muy lejos en velocidad Frost va a golpearme a mí Me da igual Aquí clave Clave que 17 aguante Clave que 17 aguante 17 aguanta Con la mitad de la vida La defensa de los rivales atacados Que hay a cero Hasta el final del siguiente turno Uff Es peligrosa esa habilidad Pero vamos Que 17 no va a recibir más golpes aquí Y Gotenx aguanta el golpe de Goku Perfecto Perfecto Ahora Gotenx golpea No va a reventar a Goku Porque esa defensa Ahí tiene muchísima salud 11.000 Pero si va a meter un golpe fuerte Ahí habría venido muy bien El ataque extra Tío Bueno Aquí Hit se va a llevar un primer golpe Y va a caer con el de Broly Vale Cae Hit Cae Hit Que bueno Pues es una figura con bastante ataque Es una figura con bastante ataque de Hit Sin duda De velocidad no sé cómo iría Pero Va a caer Va a caer con el golpe de Broly Seguro Más 500 al ataque propio No Da igual Está afuera Está afuera Está afuera Me da igual que se suba el ataque Hit fuera Vale Siguen quedándole 4 figuras Estamos empatados en figuras No en daño No en daño Vale Que veis que tiene muchísimo más daño El que yo Tenemos ataque definitivo Tenemos ataque definitivo ¿Quién debería aguantar el golpe aquí? ¿Hasta qué punto Gotenks puede aguantar ese ataque? 17 no lo aguanta ni de coña porque tiene la defensa en cero Creo que lo mejor es esto 17 es que ahora mismo no sirve para nada Con esa defensa Bueno sirve para aguantarle un golpe a Broly No para otra cosa No puedo colocar a Broly aquí de frente Porque con 200 de defensa Si son más rápidos Que es bastante probable Caería Así que vamos a poner a Gotenks Y vamos a Esperar Que no le meta dos figuras a Gotenks Le mete una pero es que ave Le mete una pero es que ave Le mete una pero es que ave Vale Frost ataca 17 Creo que hay una mínima posibilidad de que 17 aguante eso Y nos tenemos que aferrar a esa mínima posibilidad Voy a coger cualquier multiplicador porque Ni con el 300 llegábamos a lo que tenía en ese momento de velocidad Así que no había ninguna posibilidad Ya me va a reventar a Gotenks Ni lo vamos a ver Perdemos el ataque definitivo Que eso Es una mierda Y Frost revienta 17 Porque le han quitado la velocidad Le han quitado la defensa verdad Bueno Broly golpea aquí a ave ¿Cómo que Broly golpea aquí a ave? ¿Por qué no golpea a Frost? No sé por qué ha golpeado aquí a ave Y no a Frost ¿Por qué ha golpeado aquí a ave? Ha golpeado el de la fila frontal Pero si ha golpeado a A Frost Cosa que no he terminado de entender Podría haber salido bien Ha estado cerca de salir bien Pero Ha estado cerca de salir bien Pero no No puede ser Hemos perdido Hemos perdido Porque nos van a ganar en velocidad La única posibilidad Es que Broly aquí Haga un destrozo Pero Es que además va a hacer el ataque definitivo No Tiene ataque definitivo Hemos perdido Tío Es que no le salen multiplicadores malos Nunca Nunca salen multiplicadores malos Para la máquina 18 Se queda a 1400 Me golpea ahora Y con el ataque definitivo Broly aguanta Me sorprende mucho Que Broly haya aguantado Pero igualmente Es que no Que no hay posibilidad ya Porque son más rápidos Va a reventar a Goku Sí Pero Siguen quedando dos figuras Está Broly como está Y además Eh Además tenemos el problema de que De que estoy a 1500 con el maestro ¿Vale? Entonces hay cero posibilidades Hay cero posibilidades de ganar ahora Vamos a pasar esto rápido tío Vamos a pasar esto rápido Porque hemos perdido ya Y hay que volver a intentarlo No gano en velocidad Me va a golpear a Broly Y Broly va a caer Es así de simple Bueno Pues hemos perdido En ese primer intento contra Hit Bueno Pues ahí está Es que sinceramente No entiendo lo de No entiendo lo de Meternos a las dos historias seguidas Voy a salir Porque creo que no tenemos el nivel Voy a mejorar las figuras Y Yo creo que Para el siguiente episodio Pues veremos Veremos otra vez Este combate contra Hit Sinceramente Es que no sé Ha sido un episodio Un poco raro No me ha dejado de salir Me ha obligado a hacer La historia seguida No sé Necesitamos subir las figuras Y lo haremos para el siguiente episodio Así que nada Espero que os haya gustado este episodio Si es así podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima Cracks Adiós ¡Suscríbete a la próxima! ¡Suscríbete a la próxima! Soledad